¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de Reto 4 Elementos. Vamos a hablar del capítulo 42. Les cuento que en el capítulo anterior vimos que los primeros en llegar a la aldea fueron los rosados, mientras que los morados y los verdes se enfrentaron en una difícil prueba en el agua. Los verdes se fueron directamente a la aldea, por supuesto. Luego se enfrentaron los rojos y los amarillos, los cuales los rojos se fueron directamente a la aldea, pues obviamente porque ganaron. Vimos que al final los morados y los amarillos se enfrentaron para no irse al inframundo. Los ganadores fueron los morados, al final quedaron los vinotintos y los amarillos. Los ganadores fueron los amarillos y a los vinotintos les tocó irse para el inframundo. Vemos que Rodel le hace un dibujo a su compañera de equipo, a Lucy, demostrándole un poco de hermandad. Obviamente esta se pone muy alegre.